No voy a llorar Te prometo ser valiente y soportar Voy y voy a soltarte A sacudirme el miedo y el dolor Le pido a Dios que guarde los momentos Nuestros anhelos frágiles y tiernos Jamás soltarte y solo recordarte Cuanto te amo y poder soportar Que tú te vas Que tú te vas Que te me vas